Y hoy 25 de marzo, Dios sigue tocando a nuestra puerta, a tu puerta, a tu vida. ¿Por qué no te preguntas qué quiere Dios de nosotros? Atrévete a vivir de un modo diferente. ¿Por qué no ser hermano de la salle? Ven, conócenos y haz parte de nuestra familia. ¡Gracias por ver el video!